La verdad que muy contento de estar acá, esta degustación y este concurso también de comida de la gastronomía costera, de la gastronomía santafesina en base al Pacú, la cadena del Pacú. Acá está la gente de pesicultura del gobierno de la provincia con la que se viene trabajando precisamente en la cría, en la conservación de la especie para generar un nuevo recurso sobre todo para el pescador costero y en el caso del turismo para un importante insumo para la gastronomía del río, para la gastronomía de la costa, para la gastronomía de la ruta 1. Así que feliz de estar acá acompañando, veo que están trabajando mucho, seguramente vamos a disfrutar de unos platos excelentes, habrá que esperar un poquito y bueno, felicidades y éxitos para que esto se siga continuando y se siga potenciando. La gastronomía es parte del turismo, la gastronomía agrega al turismo atracción y hace que se acerquen cada vez más turistas a esta zona. Así que muchas gracias. Nos están visitando, la alegría de ver, de encontrarnos, de reencontrarnos y un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a las personas que han venido a cocinar, a los equipos que han venido a cocinar, que bueno, nos están distinguiendo y ya vamos a probar a ver cómo ha salido todo, cómo ha salido su comida, más allá de que alguien gane. Lo importante es que todo lo que se está viendo, se está preparando, es de calidad, se está haciendo con mucho compromiso y lo que nos toca a nosotros como autoridades es ir detrás de la actividad, en este caso una actividad que ya viene siendo privada, que es la agricultura, apuntalaban. El intendente de nuestra ciudad, bueno, intendente hoy una jornada especial, en este caso dedicada a fomentar lo que tiene que ver con la cría de Pacú, ¿no? Y sus derivados. Sí, por supuesto, o sea, una jornada de gastronomía relacionada directamente con la acuicultura, yo creo que es un desafío para nosotros, los costeros, los sanjaberinos, acrecentar esta actividad y la forma de acrecentarla es haciendo estas cosas, poniendo en valor la calidad culinaria del Pacú que estamos produciendo y por supuesto darle la oportunidad a las personas que cocinan en la zona de mostrar sus habilidades para que también difundirlas. Yo creo que el turismo de escapada, el turismo gastronómico, de venir un día o una tarde a comer a una localidad de la costa, también vale, está dentro de todas las opciones que debemos ofrecer en la costa. Pero básicamente desde el punto de vista de la ventana de oportunidades que es la acuicultura, creo que es un tema donde hay que insistir, hay compromiso de parte de las autoridades municipales y comunales del corredor de la costa y por supuesto que hay compromiso de las autoridades provinciales. En este caso nos acompaña Marcial Buñón que está, digamos, haciéndose a cargo del programa de agricultura del Ministerio de la Producción y Martín Bulos, digamos que es un puntal para nosotros y es donde hemos aprendido mucho a poner en valor todo lo que es nuestra zona, estoy hablando del turismo, que es el trabajo que tan agradablemente nos ofrece Martín siempre. Bueno, esta idea de la acuicultura, de la piscicultura, la cría del Pacú, lentamente ha comenzado a expendirse por la costa santafesina, algo que comenzó aquí, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna originalidad, o sea, esto comenzó acá por una decisión política en su momento del gobernador Bonfatti que lo puso a cargo al doctor Corbalán de desarrollo de este programa. Y bueno, Carlos Corbalán nos vio con entusiasmo y creo que desarrolló por nosotros y por nuestra zona, particularmente San Javier, un afecto especial. Bueno, terminamos tomando, que se terminó tomando la decisión de instalar la granja de reproductiva de Pacú y de otras especies acá en San Javier, que es el vivero provincial. Y bueno, yo creo que nos toca seguir apuntarando. Y la idea siempre fue que, digamos, esto solamente sea una semilla que fructifique y que se siembre en toda la costa. O sea, la provincia de Santa Fe puede hacer, tiene cientos de kilómetros de litoral fluvial como para hacer agricultura. Así que estamos, digamos, bendecidos por la naturaleza en ese aspecto y tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da la naturaleza cuidándola. Bueno, Marcial, ¿cuál es la opinión que te merece esta jornada hoy? Bueno, en primer lugar, me estoy muy satisfecho por poder ver, una vez más aquí en San Javier, el Pacú que estamos produciendo en un plato. Con todo lo que implica hacia atrás en materia de producción, de inversión, tanto del Estado, como bien decía Mario, en la granja, en esa decisión política que se tomó de iniciar con la piscicultura en la provincia, y sumando muchos emprendimientos, productores, pescadores, con mucho trabajo en la crianza y en el posterior agregado de valor, el despinado, el procesamiento del pescado, involucrando al sector gastronómico. Una idea que tuvimos aquí hace tres años, en San Javier, cuando desarrollamos las jornadas gastronómicas del Pacú. Y la verdad que es una enorme alegría hoy estar viendo que se extiende al resto del corredor, que se suman otras localidades. Así que, bueno, básicamente remarcar esto, que tiene que ver con el mensaje de nuestro ministro Contigiani, que siempre nos dice de poder promover en cada localidad cadenas de valor, aunque sean pequeñas, pero que puedan dar desde la identidad de cada comunidad, poder generar trabajo. Entonces acá estamos hablando del río, los recursos naturales, de una especie como el Pacú, que nos identifica, y bueno, toda la cadena de valor puesta y llegando hasta el turismo, que, bueno, es un plus que tenemos en la costa, un agregado de valor más, y bueno, atando toda la cadena y traccionándola desde aquí. Las cadenas hay que traccionarla más que empujarla, así que, bueno, muy satisfecho. ¿Cómo marcha el proyecto a nivel provincial? Como decíamos recién, extendiendo a otras localidades la iniciativa, nosotros estamos dando los primeros pasos. Esto significa, ante todo, generar información confiable para poder, desde el Estado, ofrecer a los privados la posibilidad de iniciar esta actividad. Entonces estamos haciendo pruebas en conjunto con emprendedores, tanto aquí en San Javier, que es donde se inició, como en Elvesia, Colonia Teresa, el Parraje de los Jacintos, Pájaro Blanco, Román, próximamente en Reconquista, ya tenemos algunos pedidos de otras localidades, se va extendiendo. La idea, como decía, es ir desarrollando núcleos de producción para que pueda cada localidad abastecerse de la materia prima y desarrollar lo que se ha hecho aquí en San Javier, que sin duda es un poco el ejemplo a seguir. También es un cambio cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Pensar en una actividad tan nueva, que es la crianza artificial de peces, que estamos acostumbrados, y sobre todo los pescadores, pobladores locales, a extraerla de la naturaleza, a criarla en forma intensiva, por ahí se asemeja más a una crianza de otras especies, como las aves de corral, pero en el agua. Entonces, hay toda una cuestión de una mistura, digamos, entre lo que es la tradición del río más lo que se puede aportar de la cuestión productiva. Es sin duda un desafío, pero bueno, vamos marchando, sin duda vamos marchando. Martín, ¿cuál es la opinión que le merece esto hoy? Bueno, la verdad que estoy... Es muy agradable estar hoy acá, como bien decían Mario y Marcial, esta es una actividad que ha venido creciendo, tanto desde el punto de vista de la piscicultura, de los creaderos de Pacú, que se viene extendiendo, y la gastronomía. La gastronomía es fundamental para el desarrollo del turismo. Quizás la gastronomía existió antes que el turismo. O sea, antes que el turismo teníamos que alimentarnos, pero después resulta que esto es un atractor para el turista, el poder tener algo distinto cuando visita un lugar, distinto a lo que está acostumbrado en su lugar de vida, y entonces la gastronomía ahí toma un valor importante. La mayoría de los destinos turísticos importantes del mundo tienen desde la gastronomía sus banderas, sus particularidades, es lo que uno va a un lugar a conocer. Y la provincia tiene mucho de eso, y en el caso de la costa, por supuesto, el pescado de río, y en este caso, además, el Pacú con el valor agregado del esfuerzo que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia, desde el municipio de San Javier, con este novedoso sistema que además recién hablábamos de la cultura, de cómo la lucha por imponer a veces algunas cosas, pero creo que se está muy claro en que esta forma de crianza del Pacú genera trabajo, genera trabajo, genera estabilidad para el pescador costero, que esto le permite tener un recurso permanente, y a su vez va a enriquecer la propuesta turística de la costa, de la Ruta 1. Así que celebro que hoy, es verdad, esta no es el primer evento gastronómico ligado al Pacú, pero en la versión anterior era solamente de San Javier, hoy nos encontramos con varias localidades que han convencido a sus chefs, a sus cocineros, a que vengan a trabajar acá, y también estudiantes del Instituto Almateo a Bojo haciéndolo, así que me parece que eso le da una perspectiva de crecimiento muy importante al tema específico de la crianza del Pacú, pero además, desde el punto de vista nuestro, al crecimiento del turismo en la Ruta 1. Y más teniendo en cuenta el próximo fin de semana, Semana Santa, ¿no? Claro, ahí coincidimos, ¿no? La Semana Santa, digamos, Santa Fe está privilegiada en esto, porque nosotros tenemos más de 700 kilómetros de costa, lo cual hace que tenemos una buena provisión de comida, de pescado, que es un poco la característica de la gastronomía de Semana Santa. Así que, bienvenido sea, hay muchas actividades en la provincia ligadas a la Semana Santa, pero acá en esta zona del corredor, además de lo religioso, ¿no? De la visita a las iglesias, etc., la gastronomía es importante. Así que, bueno, creemos que siguiendo lo que nos pasó el último fin de semana a largo, que fue el de carnaval, donde también hubo una revalorización del carnaval en la provincia de Santa Fe, donde tuvimos altísima ocupación en toda la provincia y parejo, esto va a ser lo mismo para esta Semana Santa. ¿Se está recuperando lo que es el sector turístico, teniendo en cuenta lo que fue la emergencia hídrica del año pasado, no? Claro, nosotros, bueno, en realidad el turismo venía en un crecimiento y sigue en ese mismo crecimiento. Tuvimos algunos parates que tuvieron que ver con los problemas hídricos de la provincia el año pasado y este año también, en alguna medida, porque si bien los destinos turísticos provinciales no se inundaron, sí estuvo inundada problemas de conectividad, cierre de las autopistas, una imagen pública televisiva, sobre todo en los grandes centros de emisores de la provincia inundada, que también nos afectó. Pero creo que no logró todo eso afectar el real crecimiento del turismo, el real avance del turismo en la provincia. Hoy en día nuestra provincia tiene muchas propuestas, una provincia muy extensa, muy grande, con mucho paisaje, con mucha cultura, con mucha historia, con buena gastronomía, así que creo que el futuro es promisorio para nosotros. Por último, Intendente, ¿cómo se prepara San Javier para este fin de semana que viene? Bueno, estamos trabajando con el equipo para, digamos, tener la ciudad lo más presentable posible, digamos, siempre es un desafío. San Javier es una ciudad extensa, con muchos lugares para prestar atención y mantener, pero bueno, estamos trabajando, esperamos que el tiempo nos acompañe y que San Javier sea visitado y esté lindo para Semana Santa. Fue una producción de Gigacom.